Este viernes sujetos armados interceptaron e incendiaron tres trailers para bloquear la autopista Colima-Manzanillo en el tramo Armería Tecomán en Tecomán y en el entronque a la comunidad de Caleras. Los bloqueos según reportaron autoridades se derivaron de una emboscada a elementos de la Fiscalía de Colima durante un operativo que estaban realizando. El operativo fue en la comunidad de Tecolapa perteneciente al municipio colimense de Tecomán, en donde elementos de la Fiscalía especializada en la desaparición de personas rescataban a un hombre secuestrado y detenían a un miembro del crimen organizado. Al lugar llegó un grupo de sujetos armados y emboscaron a los elementos, pero al repeler la agresión estos salieron corriendo y fueron perseguidos hasta que bajaron corriendo de nueva cuenta pero a hora de los vehículos para irse a pie y les fueron asegurados tres de estos. Sin embargo momentos después ante la impotencia por su cobardía decidieron atentar contra la población desarmada a los que sí podían enfrentar porque estos no tenían armas e incendiaron tres trailers para bloquear la autopista. ¡Eso es una pipa güey! ¡Es una pipa! ¡Sí güey! ¡Pero se me ha quedado atrás del tren!